Te cuento que si vos tenés casa afuera, el desagüe del lavarropas lo podés poner para que riegue las plantas. Por ejemplo, yo lo pongo para que me riegue todas las calas y las frutillas en Córdoba que les encanta el agua jabonosa. Hay muchas plantas, métete en internet y te van a decir yo se lo pongo las calas y las frutillas, todo el desagüe y les encanta aprovecharse el agua para el riego. Así que no me critiquen, porque con el agua dance regamos las plantas que hay acá todas afuera. Gracias.